Si es que le cuento que temas relacionados con la pandemia, pero es el Ministro de Salud y las autoridades de salud que han realizado tan misajes comunitarios para detectar casos positivos de la COVID-19. Esta vez llegaron al Parque Central de Nueva Guadalupe, allá en San Miguel. Luego de un leve incremento de casos positivos de COVID-19 en el país, el Ministerio de Salud llevó a las cabinas móviles de diagnóstico COVID hasta el Parque Central de Nueva Guadalupe, en San Miguel, donde se realizaron 100 pruebas PCR. Muchas personas llegaron desde muy temprano para poder tamizarse. Es necesario, porque aparte de que puede contaminar otros, también puede recibir un tratamiento adecuado oportunamente y no complicarse más. Algunas personas aseguraron tener síntomas y por eso acudieron a realizarse la prueba, para descartar o confirmar si son portadores o no del virus. Pero otras lo hacen por seguridad, tal es el caso de la señora Ana Larín, que llegó con su pequeño. Para asegurarlos que no estamos enfermos ya. Primeramente, Dios nos salga bien. ¿Es importante realizarse? Sí, bastante importante, porque así estamos seguros que no estamos contagiados con el virus. Además, en este lugar se estaba realizando la vacunación de la segunda y tercera dosis contra el COVID-19. A las personas que no habían completado el esquema, los asistentes aseguraron que es importante vacunarse, porque esto permite que el COVID no se desarrolle con fuerza. Algunas personas dicen que la población bajó la guardia y que por eso los casos han aumentado, pero que es necesario seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad para evitar contagios de esta enfermedad. Este es un informe especial de TRB en San Miguel. Para Meganoticias 19, Marcos Rivera.